¿Así que quieres ser un mini cobrador del Dino Tren? ¡Súbete! ¡Te mostraré lo que tienes que hacer! ¡Ayudemos a los pasajeros a encontrar su asiento! ¿Puedes encontrar un asiento vacío para el... ¿Coritosaurio? ¿Puedes encontrar un asiento vacío para el... ¿Puedes encontrar un asiento vacío para el... ¿Puedes encontrar un asiento vacío para el... ¡Ahora es el momento de recoger los boletos de los nuevos pasajeros! ¡Haz clic! ¡Este pasajero! ¡Jurásico! ¡Cretácico! ¡Jurásico! ¡Cretácico! ¡Vamos bien de tiempo! ¡Es hora de que saquemos el carrito de la merienda! ¡Los pasajeros parecen hambrientos! ¡Haz clic en el carrito y luego clic en el pasajero hambriento! ¡El orictodromeus es... ¡El orictodromeus es un herbívoro! ¡Un de... ¡Hojas de merienda! ¡El colitosaurio es un herbívoro! ¡Un de... ¡Hojas de merienda! ¡El velociraptor es un carnívoro! ¡Brocheta de carroño! ¡El Deinonychus es un carnívoro! ¡Un devorador de car... ¡Brocheta de carroño! ¡El microraptor es un carnívoro! ¡Un de... ¡Estamos llegando al túnel del tiempo! ¡Vamos a gritar juntos... ¡Túnel del tiempo! ¡Túnel del tiempo! ¡Vamos bien de tiempo! ¡Hemos llegado al Jurásico! ¡El periodo medio de la era mesozoica! ¿Qué pasajeros están visitando? ¡Uy! ¡Vamos atrasados con el horario! ¡Suena el silbato! ¡Ayudemos a los pasajeros a encontrar su asiento! ¡Puedes encontrar un asiento vacío! ¡Puedes encontrar un asiento vacío! ¡Puedes encontrar... ¡Ahora es el momento de recoger los boletos de los nuevos pasajeros! ¡Haz clic en cada pasajero para recoger su boleto! ¡Este pasajero está viajando al Período Cretácico! ¡Uy! ¡Vamos atrasados con el horario! ¡Es hora de que saquemos el carrito de la merienda! ¡El microraptor es un carnívoro! ¡Un brocheta de carroño! ¡El orictodromeus es un herbívoro! ¡Hojas de merienda! ¡El peteinosaurio es un carnívoro! ¡Un brocheta de carroño! ¡El deinonychus es un carnívoro! ¡Brocheta de carroño! ¡El ornitomimus es un omnívoro! ¡Un de... ¡Estamos llegando al túnel del tiempo! ¡Vamos a gritar juntos! ¡Túnel del tiempo! ¡Túnel del tiempo! ¡Vamos bien de tiempo! ¡Hemos llegado al Cretácico! ¡El último periodo de la era mesozoica! ¡Felicitaciones! ¡Declaro por la presente que has completado con éxito todas las tareas asignadas, convirtiéndote en un mini cobrador de tren! ¡Hagan clic en los boletos que se emparejan con esta estación!